Música No tenía mi cafetal, era una tierra muy generosa, envidia de toda la vecindad Pero la verdad, apenas daba para la yuca y para educar los pedaos Hasta que llegó, tipo gordo y muy bien trajeado que no se quiso identificar Y me convidó, una parranda pa' proponerme a mí un negocito muy bueno Todas las noches yo vi pasar, billetes verdes en cantidad Muchas mujeres, mucho agua ardiente y que vida fácil sin trabajar El tipo gordo me convenció, de que sembrara en mi cafetal Una semilla que me haría rico si ni siquiera regarla El ceremonio cultivo, cultivo morro Ellos ponen las semillas y yo el amor El ceremonio cultivo, cultivo morro Ellos ponen las semillas y yo el amor Me empecé a sembrar Me empecé a llenar de billetes que me gastaba en parranda Y me compré un último modelo de gran estilo y tamaño Y me empecé a sembrar Y me empecé a llenar de billetes que me gastaba en parranda Contraté un chofer Y me empecé a comprar un último modelo de gran estilo y tamaño Hasta que un día nos metieron presos ¿Por qué? Al tipo gordo, al chofer y a mí Ajá No te preocupes me dijo el tipo que ese problema lo arreglo yo A la semana al tipo le dieron los tribunales y la libertad Y hace tres años que yo estoy preso por la maldita semilla Ese demonio cultivo, cultivo morro Estoy cumpliendo condena del abandono Ese demonio cultivo, cultivo morro Estoy cumpliendo condena del abandono Y por lo que se ve de aquí no me sale ni mandra que el mar Y por lo que se ve de aquí no me sale ni mandra que el mar